Dale, 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 no pierdas el camino Porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste diez Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Cuidado, cuidado Ya le diste uno, ya le diste dos Pues nunca lo hagas Hum, se acabó Hum, se acabó